A pesar de que el país se encuentra en estado de excepción, las estructuras criminales no dan tregua, asegura el criminólogo Gonzalo Sánchez. Estas estructuras no quieren ceder, a pesar de que estamos en un estado de excepción, y no se puede negar que la Policía Nacional está trabajando en operativos, saturaciones. Lo que pasa es que este problema es un problema muy, 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 muy de atrás. Yo le calculo 25, 30 años, y ¿quiénes son los culpables de esto? No es el gobierno actual, no es el gobierno anterior, sino los gobiernos de antes que descuidaron la seguridad ciudadana. No se preocuparon por fortalecer la policía, por fortalecer la Policía de Investigación, la Policía Nacional. Y entonces, claro, dejaron crecer un monstruo chiquito, que ahora se convirtió en un monstruo de mil cabezas, que combatirlo es sumamente difícil. La zona norte del país es donde se registran los datos más altos de muertes violentas, por lo que se ocupa una acción pronta por parte de las autoridades, sugiere el experto. ¡Gracias!